Y es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando va y incendia Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salió a la disco a bailar Una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería Su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo bruma en esta noche andá perdía Su sistema seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su ruido corporal es devoltándose Robótica en la pista está luciéndose Salió a la disco a bailar Una diva virtual Chequea como se menea Reina por el Colegio Nacional Número 2 Armada Argentina Es la candidata Con el número Quince Que se empleó a ese Fue La carreta Nueva soldada Con el Colegio Nacional Número 2 Armada Argentina Es lo que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su puente de energía Gautiva mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando hay incendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Soy una caída Soy el EITO También soy el tercero C Soy una de las Les pedimos a los chicos Conoceros Que lleven las mesas Y las sientas Gracias por ver el video Gracias.